Decirle a la gente de Bragado, muchas gracias por haber concurrido al festival el sábado, que estuvo muy lindo, fue todo un éxito, así que estamos muy contentos. Segundo, queremos anunciar la fiesta nuestra, que es la fiesta de la tradición, para el 14 y 15 de noviembre, sábado y domingo. Bueno, tenemos ya en venta la rifa, que es para recaudar, para el pago de los números que traemos. La rifa de la mesa está servida a un valor de 30 pesos el número. Y va a ser en el Club Moreno, el día sábado, y el domingo vamos a terminar con Destrezas Criollas. ¿En el lugar de siempre? No sabemos todavía qué lugar. Bueno, ¿ya hay algunos números confirmados? Sí, decidimos traer estos números principalmente porque nunca estuvieron en Bragado, así que está bueno que los conozcan. Son Milena Aristegui, Luciano Cañete y va a cerrar Bruno Arias. Las entradas anticipadas ya están a la venta, van a salir 80 pesos, de las cuales participan de un sorteo de mil. Y en Puerta van a estar a 100 pesos. Ahora, Lucía va a dar un comunicado que ha decidido la comisión, así que lo va a dar a conocer. Los integrantes de la Peña Martín Fierro nos encontramos muy dolidos en relación a la actitud tomada por la comisión organizadora de la fiesta provincial del caballo. Consideramos que la decisión comunicada a nosotros a través del presidente de dicha institución de impedir que nuestro ballet pueda presentarse en la noche de cierre de la fiesta es una falta total de respeto hacia la trayectoria del mismo. Desde el año 2012 venimos viendo cómo la comisión de la fiesta nos ha ido desmereciendo y restándonos participación en el escenario mayor del más importante evento folclórico de nuestra ciudad, ya que hasta años anteriores éramos convocados desde que se iniciaba la fiesta el día miércoles hasta su cierre el día domingo. Progresivamente llegamos a que el año pasado solo nos permitieron presentarnos el día del cierre, la noche estelar del domingo. Hoy nos ofrecen nuevamente un día en el escenario, pero con el agravante que no sería el día de cierre. Ello significa desconocer el profesionalismo de nuestros bailarines, el cual ha sido reconocido por importantes fiestas tradicionalistas del país, como Festival Nacional de Cosquín o la Fiesta Nacional del Emprendado en Mar del Plata, para citar algunas. No compartimos el pretexto dado por su presidente, tratando de justificar que la decisión de cambiar el día de nuestra presentación responde a una cuestión de permitir la participación a otras agrupaciones folclóricas de la ciudad. De hecho, celebramos que todas puedan participar. Pero entendemos que ello responde a otros motivos que no se nos están explicando en realidad, generándose así una situación de descontento en todos nuestros bailarines. personas que dedican muchas horas de sus vidas a ensayar durante todo el año, esperando esta fecha tan trascendental para todos los bragadenses. Por todo lo explicado, y con el más profundo pesar y dolor que esta decisión nos genera, hemos resuelto no participar este año en la Fiesta Provincial del Caballo. Esperando que la actual Comisión reflexione que con su postura, en vez de integrar y otorgarle a la fiesta el prestigio que merece, está afectando la jerarquía que la misma ha adquirido durante tantos años de existencia, pues ha sido el ballet Martín Fierro quien los ha representado a lo largo de 43 ediciones, en Bragado y en el resto del país. Esperamos que nuestra querida comunidad entienda y comprenda la decisión que hemos tomado.